3, 2, 3, 2, 1 Anita, Gakichel Recuerdo cuántas vainas te me hablaron Qué machista y cuántas cosas me atigueron Pero yo sé que en la disco la bailaste Mira, me estoy comiendo el mundo entero Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molesta, ponme a la mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quieres y por eso me imita No sé cuántas tequilas me tomé Cominé con creepy y abusé Aprovecho que nadie me miraba Y con un tipo y una tipa me besé Me quieren criticar Que lo que hago está mal Lo que va a traer loco Pa' mí es algo normal Dale, dale, que dale, dale No importa lo que nos digan Dale, dale, que dale, dale Si tú quieres que yo siga Aquí estoy yo, yo Para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo Dame tu número pa' volverte a ver Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de tragos, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Así es mi vida Es solo mía Es solo mía Solo mía Y no la digas Si te molesta, pues mala mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quieren, bueno, soy mi mitad Algunos no entienden eso Que las mujeres tengamos sexo Tan libres como los hombres Y yo les respondo entonces Anda pa' carajo Deja el machismo No me digas, bebé Si somos lo mismo Y si no entiendes todavía Yo te diría Mala mía, yeah Así es mi vida Es solo mía Tú no la digas Si te molesta, pues mala mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quieren, bueno, soy mi mitad Mala mía Mala mía Mala mía Siempre sigo así Todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía Tú no la digas Si te molesta, pues mala mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quieren, por eso me invitas Mala mía This is the remix Directamente de Brasil Anitta Anitta Becky G Latinoamérica Becky, Becky, Becky En el fondo me quieren y por eso me invitan Mala nuestra, parceros Gracias a todos